¿Con qué te quedas de la Copa América Uruguay quedó fuera de cierta forma? ¿Con arbitrajes tendenciosos y todo? Sabíamos que podía suceder, la verdad que frente al local era ilógico que quedara afuera, creo que la actitud que tuvo el árbitro jugaron todas a favor de ellos, pero bueno, esto es fútbol, sabíamos que podía pasar, que no iba a pasar así, teníamos que jugar contra todos, pero el grupo nunca bajó los brazos, siempre siguió trabajando el partido, tuvo situaciones de gol, pero lamentablemente no alcanzó con lo que hicimos para ganar. De esa jugada, imagen tan polémica, ¿tienes algún comentario al respecto? Muchas mañas, ¿no? No, yo creo que la decisión la va a tener que tomar la Comebol, ya contra nosotros, ya la hicieron en el tema del visual, creo que la Comebol hizo su castigo, bueno, esperemos que ahora haga lo mismo, que no sea solo contra nosotros, que ahora también estoy con los chilenos. Oye, Cacha, en otro tema, ¿nunca tienes vacaciones? ¿Incansable? No, la verdad que no, ya va a ser cinco años ya que estamos en rodaje, la verdad que una parte es buena, porque mientras tengas trabajo, mientras tengas equipo, es importante, ahora me voy a tomar el día de hoy, el día de mañana capaz, para sacar las cosas de la valija, tratar de descansar un poco en la casa y ya viajar para donde están los muchachos y una nueva cruz. ¿Cuándo reportas con Tigres? Ya va en la tarde, me pongo en contacto, creo que el día de mañana ya estaré viajando para ahí, bueno, ya unirme y estar de ser con ellos. Oye, en otro tema, se menciona aquí en la ciudad que puede venir Walter Gargano, yo creo que lo conoces muy bien, a Monterrey. No tengo ni idea, la verdad que no tengo ni idea, la verdad que no sé lo que está pasando, estaba enfocado sobre lo que era la Copa América, lo que estaba en la selección, pero es un gran jugador, es una gran persona, más allá de que ahora no esté en la selección. Siempre es un jugador importante y le aportó mucho para su país, creo que si viene va a ser una opción muy buena para el equipo de frente, pero bueno, nosotros miramos a lo nuestro y no miramos a lo que da lo demás. Y ahora sí, enfocarse netamente en la Copa Libertadores, ¿se puede? ¿se sueña? A partir de hoy, ya voy a descansar un poco y ya meternos de lleno en lo que va a ser la Copa Libertadores, la verdad que es un sueño que todos están esperando, se nos acerca muy pronto y bueno, esperemos que esa ilusión siga, que podamos llegar a la final y mantener el tiempo. Gracias, Kach. Gracias, Kach.